¿Qué es la nueva etapa de la vida? Comenzando a dar los primeros pasos en esta nueva etapa de la vida. Muy lindos recuerdos, muchísimas vivencias. Yo tengo más de 30 años acá en la escuela. Realmente quedan sellados y marcadas un montón de situaciones que uno ha vivido, principalmente con los alumnos. A mí siempre me ha gustado tener los alumnos de los últimos años, aprender de ellos, enseñarles, transmitirles. Es cierto, la vida ha cambiado de hace muchos años, pero me llevo la satisfacción de que siempre he tratado de tener un buen diálogo con ellos. Me ha gustado mucho charlar, conversar. Y yo he sido un poco el profesor que, al trabajar yo en Vialidad Nacional, me ha permitido llevar a los chicos a la campaña, mostrarles las obras. Recordemos que usted ha sido profesor en la especialidad vial. Sí, sí, yo he sido profesor en la especialidad vial, así que hemos conocido muchos lugares de la provincia, muchas obras. Y queda el recuerdo, cuando uno se encuentra con ellos, ahora tengo la oportunidad de despedirme de ellos, pero bueno, la vida después nos volverá a encontrar nuevamente. Ellos han tenido la oportunidad de ver muchas obras. Y ahora, últimamente, obras muy grandes y muy importantes para la provincia de San Juan. Y he tenido la satisfacción de tener ya alumnos míos como técnicos en muchos, otros como ingenieros, trabajando en empresas y en el Estado Nacional. Y bueno, es como volver al recuerdo de cuando los tenía como alumnos. Yo he trabajado toda la vida en esta escuela, desde mis 22 años, 35, trabajando acá. He tenido un montón de cargos, de horas, de cosas y una vida en la escuela. Pero agradezco mucho, he sido muy feliz, he podido trabajar, he podido crecer como persona. Y bueno, muy agradecida a la docencia y a la Universidad Nacional de San Juan, que siempre me cobijó, siempre. Así que muy contenta y agradecida. Yo trabajaba en el área de química, era profesora de microbiología y de tecnología de los alimentos. Y trabajaba también en la planta industrial de la Escuela Industrial Sarmiento. Y muy contenta de haber trabajado en esta escuela. He pasado los mejores momentos de mi vida aquí y he agradecida por todo. ¿Cuántos años pasó en la escuela? 32, 32 años y me he llevado bien con los chicos. ¿En especialidad? Me he dado clases de física y en varias otras materias. Yo he trabajado en esta escuela solamente 16 años. En la docencia 32, pero acá 16. Y en el ciclo básico, así que he estado dedicada a los niños menores. Primero, segundo y tercero. Con los compañeros, amigos que hemos entablado filaciones, sí. Tal vez si en algún momento la escuela me cita, seguramente que sí. Gracias.